Astrolía, no quiso complicaciones. Centro que va a punto del penal, está Rébola. ¡Gooooool! ¡Rébola! ¡Gooooool! Independiente, Riva, Davia, Rébola. Va Cheche, Sánchez adentro, va Quiroga, va Quiroga, la peinó Quiroga. Pegó el travesaño, rebote de tijera y está Imperial. Lo taparon, Imperial de cabeza, está a gol. ¡Gooooool! ...distanciamiento pide en el área. El centro que va pasado, Garacena que amagaba a salir, la bajaron. Cuidado, que está el descuento, el remate. Golazo de Jonathan Blanco. ¡Gooooool! Rodríguez lo hizo el 9. Aguanta Persia, Persia que remate, está habilitado, está el empate. Lo no empujaron desde atrás, penal. Penal, marcó Franklin la falta de Imperiale contra Axel Rodríguez. El toquecito, penal. Con todo el respeto que se merece Franklin, la verdad, pero es lo que se ve. Le va a pegar esa pelota Axel Rodríguez buscando el empate. Va el 9, va el zurdo. Tiró Rodríguez. ¡Gooooool! 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 Amén.